Muy buenas, ¿cómo están? Espero estén bien. Bueno, vamos a hablar un poco de esto de la huelga de guionistas en Hollywood y todos estos reclamos y todas estas cosas. Y bueno, parece que toda la polémica la terminan tratando de meter en el medio, la tratan de involucrar, de manchar, de ensuciar un poco a Jenna Ortega, la actriz que hizo la serie Miércoles, Wednesday, Merlina Adams, también conocida. Vamos a explorar un poco de qué se trata esta nota, pero aviso que lo que me pareció más interesante de toda la nota no es la nota en sí, sino que los comentarios de la gente. La verdad que los comentarios de la gente son oro, puro oro. La huelga de guionistas se cachondea con Jenna Ortega de Miércoles. La huelga de guionistas en Hollywood sigue vigente y los escritores han aprovechado la oportunidad para hacer un poco de broma, bromitas, con Jenna Ortega y su trabajo en Miércoles, la serie de Netflix. ¿Qué es lo que pasó? Aunque Jenna Ortega haya triunfado como Miércoles, el personaje de la familia Adams ha recibido su propio spin-off en Netflix a manos de Tim Burton. Lo cierto es que su reputación profesional dentro de la industria quedó un poco tocada tras saberse que la actriz no respetaba los guiones de ficción. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Según desveló la propia artista, en una entrevista, mientras promocionaba Scream 6, modificaba los guiones a su antojo porque su personaje no tenía sentido. Había una línea sobre un vestido que tiene que ponerse para ir a un baile escolar y decía algo así como, Oh Dios mío, me encanta. Uff, no puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odiaba a mí misma, explicaba la actriz. Jenna Ortega cambió parte de los guiones de Miércoles y eso no gustó en absoluto a los jobrunners. Tuve que decir no. Hubo momentos en set en los que incluso me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar líneas de diálogo. Proseguía. El supervisor de diálogos pensaba que preparaba algo y que tuve que sentarme con los guionistas y me decían, Un momento, ¿qué ha pasado con esta escena? Y tenía que ir y explicar que no podía y no tenía que hacer ajustes. En vista de ese comportamiento, en Miércoles se ha aprovechado en la huelga de guionistas para hurgar un poco en la herida y se ha hecho un poco de cachondeo con el tema de las modificaciones de guion por parte de Jenna Ortega. Desde Variety han recogido el siguiente tuit. ¡Qué raro, Variety! ¿Echando leño al fuego? ¡Qué raro, Variety! ¡No! No puede ser, no puede ser. Bueno, los seguidores antiguos del canal ya sabrán a qué me refiero. Acá el mismo guionista dice que sin los escritores, Jenna Ortega no hubiera hecho nada. Mirá vos. Sin guionistas, Jenna Ortega no tendría nada que remodelar. La segunda temporada de Miércoles está confirmada y en desarrollo. Con Jenna Ortega como protagonista de nuevo, probablemente en esta ocasión se limite la mano de Ortega en los libretos. No creo que haya tenido que imponerme más en un set de la forma en la que tuve que hacerlo en Miércoles. Todo lo que hacía mi personaje, en primer lugar, no tenía sentido. Todo lo que interpretaba no encajaba. ¿Qué quería hacer? ¿Un triángulo amoroso? Bueno, vamos a leer los comentarios que, como decía, esto me parece lo más interesante. Acá hay una batalla de egos. Que básicamente lo que quieren decir es que los guionistas se sintieron ofendidos porque una actriz hacía modificaciones y hacía mejoras al guión que ellos hacían. Esto no es la primera vez que sucede. Vamos a leer los comentarios y después les voy a traer otro ejemplo muy, muy reciente. Si un guionista toma un personaje ya existente y le escribe un guión que no encaja con su personalidad por no haber hecho el trabajo de informarse como es debido, luego no debería llorar porque alguien que lo conoce se lo corrija. En lugar de tomárselo como una oportunidad para ser mejor en su trabajo, se lo toma a mal, por lo que seguirá cometiendo los mismos errores. Otro comentario dice Es que ese es uno de los puntos clave. En los últimos tiempos no hablemos tanto de los efectos especiales porque es una cuestión lógica. Avanza la tecnología para mejorar los efectos especiales salvo Marvel en la fase 4. Pero bueno, eso es para otra discusión. Pero en general suele ser así. Pero el guión es un punto flojo de casi todas las producciones, sean series o sean películas de los últimos años. Pero reiteradas veces, siempre es la película, bueno, está bien, el guión es imposible. Pero bueno, qué sé yo, ya es como que uno ya sabe que el guión va a ser malo. Que una niña tenga que corregir cosas del guión porque no pega con su personaje dice mucho de lo malo que deberían ser los guionistas, dice otra persona y la verdad que sí. Creo que cualquiera de los que escriben en Vandal, que es esta misma página, serían mejores guionistas que el 99,9% de los guionistas actuales, tal cual. Apoyo a Jenna Ortega, los guionistas de hoy dejan mucho que desear. Vaya con los actuales guionistas. No solo una banda de inútiles comprobados, dice otra persona, sino que además vulgares resentidos. El que una joven actriz tenga mejor criterio y experiencia para corregir el guión de un personaje solo demuestra la bancarrota de talento que experimenta el entretenimiento actualmente. Y es que solo se necesita dar un vistazo al perfil de esta nueva generación de autoproclamados guionistas y escritores para así comprobar que el mérito y el esfuerzo han sido reemplazados por casillas de carácter identitario y de afinidad ideológica política. Lo que me lleva a apreciar esta huelga como una mera teatralización que busca legitimar que este grupo de parásitos sin talento se aferren aún con más fuerza al tejido del entretenimiento, con la complicidad tácita de los propios altos ejecutivos y sus empleadores, quienes en un supuesto conveniente les antagonizan, cuando en realidad les protegen y buscan garantizar su permanencia, aún en contra de la opinión y el sentido del público en general, como de los actores y actrices. En fin, saludos. Excelente, muy buen comentario. Imagino que de ahí sale la chorrada esa que dijo a otro personaje al comenzar la serie sobre el patearcado. Directamente lo quité, no he visto más. Los mismos guionistas que se burlaban de los libros de The Witcher. Excelente. Acá mismo, muy buen link. Vamos a hablar de esta misma nota. Y para quienes no recuerdan mucho sobre los guionistas, vamos a los mismos, otros guionistas, pero de la misma compañía. De nuevo con Netflix. Sí, 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 sí. De nuevo, de nuevo con Netflix. Bueno, tenemos esta misma nota que vieja y la hablamos en el canal. Fue viral, se habló mucho y se confirmó por todos lados. Donde decía que varios guionistas de The Witcher se burlaban de los libros y de los videojuegos. Bo De Mayo, que era un ex productor y guionista de la serie animada de X-Men, de Nightmare on the Wolf, por ejemplo. Ex productor de Netflix afirma que los escritores involucrados en la serie de The Witcher llegaron a burlarse del material original porque les disgustaba. Y bueno, cuando tenés esos mismos guionistas, de hecho ya esto había empezado y luego fue completamente confirmado, las peleas entre la guionista, Joe Runner, Lauren, Smith y Rich, con Harry Cavill, quien simplemente quería que su personaje tenga cierto sentido y que se parezca un poco a la teoría original. Algo mínimo, mínimo que todo el mundo querría. Pero bueno, estamos locos, no sé, ¿no? Después cuando la serie fracasa, la culpa es de la gente que no la quiere ver. Ah, qué, qué, qué loco. Mirámos. Que por cierto, también es sabido que Harry Cavill tuvo que hacer modificaciones y que, porque el guion que hacían era tan malo, tan malo, que la misma guionista había dicho, bueno, a ver, si querés hacer un guion mejor, hacelo, dale. Hacelo para mañana. Y le trajo algunas modificaciones de algunas escenas que eran mejores las que estaban inscritas por él. Toda esta información está en videos viejos de este canal. Los creativos que están involucrados en adaptaciones cinematográficas de videojuegos o libros suelen ser, salvo casos contados, fervientes amantes de conocedores del material original. Sin embargo, esto no parece ser el caso de la serie de televisión The Witcher, producida y distribuida por Netflix. Y es que, según ha revelado, y en este momento, como digo, esta es una noticia vieja, es del 25 de octubre de 2022, luego se confirma por todos lados, ¿no? Pero bueno. Bo de Mayo afirmó que varios guionistas que trabajaron en las primeras temporadas del show no estaban particularmente interesados con los libros de Andrés Zaposnick, ni en los videojuegos desarrollados por CD Projekt Red. De hecho, afirma que algunos hasta llegaron a burlarse del material original. Que de esto ya, como digo, se ha hablado muchísimas veces. He estado en series, en concreto en The Witcher, y en las que algunos de los guionistas no eran fans, o no les gustaban los libros y los videojuegos. E incluso se burlaban activamente del material original, dijo Mayo. Esta es una receta para el desastre y la mala moral. Que... ¿Cómo te vas a ir después, no? O sea, es así. El fandom como prueba de fuego comprueba los egos y hace que todas las largas noches merezcan la pena. Hay que respetar la obra antes de poder añadir algo a su legado, añadió De Mayo. Considera que cualquiera que trabaje en una adaptación de una franquicia conocida, debería como mínimo, como mínimo, conocer y respetar el material original. Es tan simple. Es que es una fórmula, como bien lo estás diciendo, es tan simple. Es una fórmula que te puede hacer ganar millones de dólares. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual, también, por otro lado, los entiendo, porque es muy buena la estrategia que están usando últimamente. Es, básicamente, si tu producto es una mierda, si a la gente no le gusta lo que estás haciendo y todo eso, le echas la culpa a la gente por no consumir y no pagar tu producto de mierda. Es genial, es buenísimo, es un plan perfecto, sin fisuras. Eso se puede aplicar para todo. Se puede aplicar para mi canal de YouTube, se puede aplicar para tu trabajo, se puede aplicar para lo que sea. Genial. Si al otro no le gusta y no tiene ganas de gastar su dinero en tu producto de mierda, la culpa es del otro y lo tenés que obligar a que te dé su dinero. Es genial. Es buenísimo. La verdad que han descubierto una excusa redonda. Pero bueno, esto sería un poco lo que está pasando con los guionistas, entre otras cosas. Bueno, están pidiendo mejoras de sueldo, más derechos y todo eso. ¿Qué cosa? A ver, en eso, no sé, bueno, hay que ver cómo es sus condiciones laborales y todo eso. Eso se entiende perfectamente. El otro tema es que justamente no se ganaron a la gente. Los guionistas no se ganaron el amor de la gente. Si hay alguien que el público que consume justamente no tiene mucha confianza y no les tiene mucho valor, es a los guionistas, pero porque justamente se han dedicado a hacer un trabajo pésimo en los últimos años, reiteradamente. Y muchas veces es simplemente gracias a algunos actores o algunos directores, gente que le ha puesto el cuerpo como para que por lo menos la experiencia, la película o la serie no sea tan mala. Al menos, se nota, se nota mucho cuando un producto tiene un buen guión y cuando tiene un guión pésimo. Se nota muchísimo. Después vamos a otro punto que también se está hablando mucho en esta huelga. Una de las cosas que más miedo tienen ellos, y por eso saltaron todos, y por eso saltaron todos ya, es que tienen miedo de que van a ser reemplazados por las inteligencias artificiales. Es así, los guionistas tienen miedo de que las empresas, las compañías Netflix, Amazon, todas, ¿no? Empiecen a contratar inteligencias artificiales y que hagan mejores guiones que los que hacen ellos. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Si una máquina hace un mejor guión, más creativo, mejor desarrollado, un mejor producto que el tuyo, ¿qué querés que te diga? ¿No tenés ganas que te pasen por encima? Bueno, mejorá tu producto, mejorálo. Pero si estás haciendo un producto de mierda una y otra y otra vez, como están diciendo acá, en vez de aceptar que ellos se equivocaron, como por ejemplo la guionista de The Witcher, o acá mismo lo tenemos, el guionista de Wednesday, miércoles, en vez de aceptar que el guión que hicieron no fue del todo bueno y que un actor sugirió cambios y mejoró el trabajo que ellos habían hecho en un principio, en vez de tener la humildad de entender eso y aceptarlo, y de esa forma mejorar de ahora en más, en vez de hacer eso, se quejan de los actores que han mejorado su guión. Y bueno, en ese caso, las inteligencias artificiales te van a pasar por encima. ¿Sabés por qué? Porque pueden mejorar, porque no tienen problemas de ego, porque hacen prueba y error, prueba y error, prueba y error, actualizaciones, van recopilando datos de las veces que hicieron un mal trabajo, también como las cosas que hicieron bien, y así se va mejorando, y entonces sí, va a ser un mejor producto. Eventualmente, eventualmente, van a ser un mejor producto. Y muy probablemente, muy posiblemente, terminen siendo los guiones de las películas y las series que veamos el día de mañana. Pero como consumidores, a nosotros mucho eso, que no sé, simplemente creo que no, lo mínimo que queremos como consumidores es que el producto esté bueno, lo mínimo que buscamos. Y esto de andar ensuciándola a la actriz que realmente hizo un muy buen trabajo, que hizo una de las series que fueron el boom del momento del año pasado, superando series con muchísimo más presupuesto, como fueron Los Anillos de Poder, como fueron todas, House of the Ground, todas, las superó a todas. Wendy, ha sido un éxito. Te guste o no te guste, ha sido un éxito. Acá en la misma nota tenemos a... Los guionistas de Los Anillos de Poder también están haciendo huelga. Los guionistas de Los Anillos de Poder, ¿se puede ser tan cara dura? ¿Con el pésimo guion que hicieron? ¿Están protestando? Bueno, acá tienen la lista del año pasado. Stranger Things, por encima de todo. Ozark, Wednesday, son los programas más vistos. Los tres más vistos. No sé qué cosas habrá modificado en el guion esta chica, pero si hicieron que el producto al final sea mejor y que la serie esté posicionada entre las tres más vistas del año pasado, bueno, la verdad que felicitaciones, ha hecho un gran trabajo. Muchas gracias. Habría de tener eso, un poquito de humildad y decir muchas gracias. La verdad que excelente. Es más, como productor ejecutivo le diría, hey, en algunos años, no sé si querés ser productora, bienvenida. Porque la verdad, has mejorado un guion malo. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. ¿Están de acuerdo con los guionistas? ¿Están a favor de los guionistas? No sé. ¿Qué más puedo agregar de todo esto? Si llegas hasta acá, ya sabés, deja un like, comentar y suscribirte para más videos como este. Muchísimas gracias a todos los que pasan este tipo de notas. Recordá que podés pasar notas para que podamos comentar en el servidor de Discord que tenés en la descripción. Así como también podés volvarte miembro del canal para apoyar este proyecto. Sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y los espero y los veo en el próximo video. Y como siempre, muchísimas gracias por escuchar. ¡Gracias!